Un grupo es una colección de usuarios. La agrupación, por su parte, es una colección de grupos. El objetivo de los agrupamientos es poder restringir el acceso de un recurso o una actividad a un determinado conjunto de alumnos. Para crear un grupo, tienes que acceder a la página principal de la asignatura e ir al bloque Ajustes y dentro de la sección Usuarios, seleccionar Grupos. Aula Virtual proporciona distintas opciones para crear los grupos. De forma manual, mediante el botón Crear Grupo. De este modo, es el docente quien selecciona de forma manual a los estudiantes que forman parte de cada grupo. De forma automática, con la opción Crear Grupos automáticamente. De este modo, es el sistema quien selecciona a los estudiantes que forman parte de cada grupo. Para crear un grupo de forma manual, selecciona el botón Crear Grupo. A continuación, indica el nombre del grupo. La clave de matriculación no se utiliza porque los estudiantes se integran de forma automáticamente en la asignatura. Si en el apartado Ocultar imagen se especifica No, se utilizará una imagen para identificar a los miembros del grupo. La imagen añadida aparecerá en diversos lugares junto al nombre del usuario y te permitirá identificar visualmente a qué grupo pertenece un usuario. Por ejemplo, podrás identificar a qué grupo pertenece el usuario que ha enviado el mensaje en un foro configurado por grupos. En el apartado Nueva imagen, puedes seleccionar un fichero de imagen destinado a identificar al grupo. Pulsamos Guardar cambios. Tras guardar los cambios, puedes ver el grupo creado bajo la columna Grupos. Como se ha seleccionado la opción Crear Grupo manual, hay que añadir a los alumnos que van a formar parte del grupo. Para ello, pulsa el botón Agregar o quitar usuarios. Selecciona el usuario que quieres agregar. Y pulsa el botón Regresar a los grupos. Por favor. Gracias. Gracias por ver el video.